¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y me acabo de calentar, gente La verdad que no tenía pensado hacer este vídeo Sobre todo cuando he visto de que no puedo comprar La skin sola como se podía hacer antes Pero sinceramente Me habéis convencido, así que sí Hoy, amigos y amigas, vamos a jugar Por lo que es para mí la mejor Skin del momento de Rainbow Siege Tanto de arma como de uniforme Porque la verdad que el uniforme está También bastante, bastante guapo Pero este vídeo va en exclusivo Para la skin, en este caso Del kit completo de BDS 2022, como ya tuvisteis En el canal hace unos días Subí un vídeo enseñando las skins de Proliga que siempre sacan Al juego cada año Y la verdad que esta vez no iba a ser Menos, siempre acaba cayendo Alguna, pero Lo que he comentado, la verdad que no sé si es porque He llevado tiempo sin comprar Pero en el principio cuando las sacaban Yo me acuerdo que se podían comprar Por separado lo que era el uniforme El amuleto y la skin de arma Yo siempre me compraba las skins de arma Porque siempre he visto muy absurdo Comprar lo que es el bundle Lo que es el uniforme Pero, como no hay otra forma De, 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 de conseguir Esta skin que sinceramente es una Completa barbaridad Pues sinceramente me voy a comprar el bundle entero Aunque cueste 12 pavos Sinceramente creo que los vale y con creces Este uniforme y este Esta skin de arma Así que amigos, amigas No me voy a entretener más Le vamos a dar a comprar Con créditos R6 Tenemos 6.622 Así que le vamos a comprar Como digo, no se puede comprar por separado Si queréis comprar la skin de arma Vais a tener que comprar el bundle entero Así que nada Le damos a comprar Y vamos a ver que podemos hacer Venga va, vamos a jugar Hoy una partida con este uniforme de mozi Y esta skin tan guapa Que la verdad Que no tiene desperdicio alguno Así que like, suscripción, se agradece Y ahora sí que sí Vamos Directamente con la partida Vamos a darle caña amigos Hemos, bueno He empezado una partida rápida Vale y le he dado a buscar una partida rápida Porque bueno Ya sabéis como son el tema de las subranquitas Y el arranque es que te puede tocar en ataque y en defensa Y la verdad que no estoy para jugar partidas en ataque La verdad Vamos a ver que podemos hacer Amigos y amigas Me hace muchísima ilusión jugar Con este skin Con este uniforme Sobre todo con la skin No la he visto en partida Se tiene que ver increíble O eso espero Y nada Vamos a jugar una partida Aquí vemos la carta De BDS Que también viene con el bundle Son casi 15 euros 13, 14 euros de bundle Son 1600 créditos Que creo que va por Por ese precio 12, 13, 14, 15 dólares Es una completa barbaridad Así que amigos y amigas Vamos A ver que tal Y nada Dejarme aquí abajo en los comentarios Si os gusta o no Este bundle Este skin En exclusiva En este caso De BDS Del equipo BDS Y en exclusiva Para la La Pedi Erroni No sé por qué Iba a decir otro No sé No sé qué iba a decir No sé qué iba a decir Del modelo del arma La verdad No, no Pero para la Pedi Erroni Amigos Que la verdad Que es una Un arma bastante Bastante interesante Que ya tenía Una Una skin para arma Bastante Bastante guapa También de un equipo Profesional y tal Pero bueno Si es que ahora Como han puesto esto De que tienes que comprar El bundle entero Ya os digo Esto antes no estaba así Mirad qué guapa se ve Bueno qué auténtica Locura Guau Dios eh Y encima con los guantes Queda increíble Qué absoluta locura Tío Dios eh Llevaba tiempo Sin ver una skin Tan guapa Tío Cómo puede molar Tanto Tío Dios Cómo se la están sacando Con Con Ojo He escuchado un Drone por aquí Ehm Cómo se la pueden estar Sacando tanto Gente con 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 lo que son Las skins De equipos profesionales Cada año Las hacen mejores Tío Qué completa barbaridad La verdad Qué completa barbaridad ¿Dónde está el pavo este? No estoy viendo el puto drone Ah Míralo Jajaja No me voy a ir Tío Vale pues nada Vámonos para parte de De pilares Vamos a jugar servidores ¿Eh gente? Vamos a jugar servidores Vamos a ver Qué podemos hacer Y Y nada Vamos a ver de caña La verdad Qué guapa se ve la skin No sabía que se veía tan guapa Bueno es que los colores Son increíbles Y el uniforme tampoco está mal A ver yo No me suelo comprar uniformes Porque suelen Ah que estamos jugando A asegurar la zona Bueno me parto la polla ¿Qué cojones? Cómo tengo yo a asegurar la zona En esto Hostia puta Pues nada Pues jugamos a asegurar la zona La verdad Pues esto Fíjate lo que te digo Ahora me acabo de acordar Esto va a ser otro vídeo Chavales Jugando en asegurar la zona Tú llevo mil años Y se me jugarán en asegurar la zona Bueno pues nada Pues vamos a quedarnos aquí Encerrados Vamos a esperar a que vengan La verdad Vale Vamos a ver Vamos a ver que podemos hacer Vamos a pusearme esto Ok Vamos a aguantar aquí Están puseando ya servidores Vale Vamos a aguantar aquí Vale está a la derecha Está a la derecha El pavo se abrirá No creo Está en mármol Bueno Vale Bueno vamos a cubrir aquí Ojo aquí Vale Vamos a aguantar Ojo porque hay una no Creo que la tengo a mi izquierda Fíjate lo que te digo Vamos a aguantar aquí Vale Vamos a pusear la espalda Interesante esto A lo mejor le puseo yo Me está holdeando la knock Bueno increíble la verdad Hostia puta Era una partida rápida Hostia puta Es de risa esto Y en asegurar la zona Es que la peña está mal de la olla La peña ya no sabe ni cómo entretenerse Joder de verdad Es que la peña que juega así No entiendo No entiendo por qué juegan a 06 Te lo juro Pero bueno increíble La verdad mira Esta partida la voy a subir igual Me da igual como salga y tal Pero bueno Literalmente la voy a subir igual La verdad me da un poco igual Sinceramente Pero es increíble Como la gente juega Para quedarse en esquinas Aguantando No sé Me recuerda mucho al COD Me recuerda mucho al Warzone de COD Cuando juegas en solo Y pues increíble Toda la gente campeando No sé Nunca lo entenderé Porque hay gente que juega así Sorprendentemente Es así Y hay mucha gente que juega así La verdad Lo peor es que se la hará Lo peor es que se la hará Pero bueno Vamos Confío 24 24 Lo tienes en la izquierda Menos mal Menos mal Porque si se la llegue a hacer el pavo Todavía se cree bueno Sabes El pedazo de mierda El pedazo de estorno Literalmente Tío Porque vaya trozo de basura Tío Es que es literal No entiendo No entiendo los jugadores Así que Que juegan de esa forma Tío Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer amigos Vamos a pillarnos otra vez A Mozilla A ver si podemos hacer algo más No Aunque también Voy a jugar A Aresuvinista Voy a jugar A Aresuvinista Vamos a ver Si podemos hacer algo Y nada Me ha sorprendido la skin También os digo Me ha sorprendido Pero ya sabía Que iba a ser increíble Os lo digo Completamente En serio Yo ya sabía Que esta skin Iba a ser increíble Y que se iba a ver Increíble Y que no me iba a arrepentir De los 12, 13, 14 pavos Que me he gastado Te lo juro Es increíble Como se ve dentro del juego Y de verdad Los recomiendo con creces Este bundle Está muy pero que muy guapo También os digo Me toca un poco los cojones Tener que comprarme el bundle Que está bastante Bastante guapo Porque el tema de los guantes Se ve muy pero que muy bien Ahora como No sé si os estáis dando cuenta Pero últimamente Están checando muchos bundles Con guantes Y hay gente que ya pide Los guantes dentro del juego Como algo Como un accesorio más Por así decirlo Y nada Lo que os digo La verdad Que queda muy bien El bundle está bastante Bastante guapo Pero yo no me compraría El uniforme La verdad No me compraría el uniforme Porque no se ve Básicamente ¿Entendéis? Entonces yo me compraría Lo que era la skin de arma Y no entiendo que era Lo que iba diciendo No entiendo por qué No puedes comprar Solo la skin de arma La verdad No tiene mucho sentido Sinceramente Pero bueno Igualmente La verdad que está bien Yo creo que mucha gente Compraría Si no estuviese Para comprar el bundle entero Yo creo que mucha gente Mucha más gente Se compraría esta skin Solitaria La verdad Mucha mucha gente Yo creo Pero bueno Es lo que deciden ellos Es lo que ha decidido Bisof Así que nada Nosotros Apechugamos Pero La verdad que la skin No tiene ningún tipo de desperdicio Está muy pero que muy guapa Sinceramente Me parece una completa barbaridad Ojo Ojo Vale Uno muerto Me gusta Vamos a mirar Vamos a mirar Cámaras Un marco Tengo la cámara Que perros Bueno Vale Eso que estáis De arriba el pago Muerto Muerto Me va a pushar más Me voy para atrás Ojo Ojo cuadrado Incluso Buena Vale Se ha dropeado el pago Con dos huevos Lo he hecho Puta pollo ¿Sabes? Tengo un cámara aquí ¿No? De locos Vale Pues si que podría jugar Bueno en verdad Jugar agresivo Vale Voy a jugar agresivo Es que tengo drone aquí Solo está vivo Uno de los atacantes Vale Pues no sé Donde está el último La verdad Me ha parecido Escuchar Sí ¡Vamos! ¡Sí señor! ¡Qué buena! Nice Bueno Cómo me gustaría Que esta skin Fuese una skin universal Es que de verdad Esta temática De skins Tipo muy CSGO Muy con monstruos Muy temática Salvaje ¿Sabes? Me parece increíble Tiene unos colores Y se pueden hacer Cada cosa Muy pero que muy guapa Por ejemplo También la skin Para Para el arma Principal de TSM El bundle de TSM Tiene una skin Para el arma principal De Sledge Que también es del Mismo estilo ¿Sabes? De monstruos Así Colores Rojo Verde Que es increíble Es increíble Cómo se ve La verdad Y mola muchísimo Sinceramente Vamos a pillarnos Un Zermet Me apetece jugar Con el arma de Zermet La verdad Ya sabéis que me encanta Jugar Este arma Con mirado punto cero Y Oye Bastante Bastante Yo sinceramente Estoy más que contento Con este bundle Con este skin Y me vais a ver Pues ya siempre Jugar con ella No creo que me la cambie Pero Si que es cierto Que en Aruni Pues tengo la otra skin Que os he comentado antes El otro camuflaje De equipo Que también está Muy pero que muy guapo Que también utilizaré en esa ¿No? Para que Para que me la compré Entonces ¿No? Entonces Es lo que os digo En modzi Siempre voy a llevar ya este bundle Siempre voy a usar Esta skin Y va a estar ya Vamos 100% para siempre Es una locura La recomiendo muchísimo De verdad Es una completa maravilla Tío Pero bueno Como molaría que Ubi Tío Como molaría que Ubi Nos diese unos códigos Tío Para poder enseñar Las skins dentro del juego Como molaría Tío Pero bueno No es el caso amigos No es el caso La verdad Es lo que hay Es lo que hay Vale Perfecto Me gusta Están aquí en open area En lo que os digo Jugando En asegurar la zona Esto es otro vídeo Que quiero hacer La verdad Esto pues Lo tendré configurado así En mi cuenta Pero Joder La verdad Que llevan muchísimo tiempo Sin jugar en En esto Tío La verdad Bueno Vamos a ver que tal ¿No? Podríamos abrir arriba Si que es cierto Podríamos abrir arriba Pero también te digo Voy a ver si me puedo llevar Alguna kill Sigue el pavo este No verdad Vale Vamos a Voy a hacer prefer aquí Eso es Porque había uno cerca Había uno cerca Había uno cerca Poniendo Alambre y tal Y digo A ver si me lo puedo llevar Y efectivamente Vale Ok Tenemos a uno en cocina Realmente abrir arriba No nos No nos daría Absolutamente No Me está Me está holdeando ya El pavo Qué pena Me está holdeando ya El ángulo El pavo Tío Nada Qué perro Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien La verdad Sí Me está holdeando bien Me ha pegado buen tiro Sinceramente No Es que no Este Esta sí que es buena Esta sí que es buena Exactamente Esa trampilla Si no la tenían reforzada Sí que podían hacer daño Porque están todos ahí La verdad Pero estas aperturas No servían absolutamente Para nada Porque no estaban en punto Vale Qué buena Sí señor Va Otra skin muy guapa Tío Es la de rogui La de rogui en Twitch Tío Está muy pero que muy guapa Pero es que es lo que os digo Tenéis que comprar el bundle entero ¿Sabes? Entonces Es una liada del copón Está ahí Buena chavales Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Like su dirección Se agradece Dejarme aquí abajo en los comentarios Que os parece esta skin Que la verdad Que está muy pero que muy guapa Y tiene una pinta increíble De verdad Os recomiendo que lo pilléis Buah Y este bundle de fanatic Que está muy guapo también Se ve muy guapo Mola mucho Gente Un placer como siempre Like su dirección Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós